y y y y y y y y y la tarjeta y 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 ok la división hay tres casos puedo dividir un monomio entre un monomio o sea un término algebraico entre un término algebraico un polinomio entre un monomio o sea varios términos algebraicos entre uno y polino y polinomio entre polinomio aquí ya hay división de los polinos me dice que para realizar esta operación se consideran las leyes de los signos para la división y la de los exponentes para la para la división de bases iguales acuérdate esta es la ley de los exponentes esto pues ya es básico no así como decíamos más por más es más menos por menos es más o sea signos iguales multiplicados dan positivo o más por menos es menos menos por más es menos signos multiplicados diferentes da negativo es lo mismo solo que ahora lo vamos a dividir aquí está mira más entre más da más menos entre menos da más o sea que podemos concluir que signos iguales divididos da negativo da positivo más entre menos da menos menos entre más da menos que podemos concluir que signos iguales divididos da negativo ahora ley de los exponentes si se dividen bases iguales o sea a sobre a o x sobre x o y sobre y o m sobre m o sea bases iguales va a permanecer la base y los exponentes te acuerdas que en la ley de los exponentes decíamos que a la n por a a la m lo que se sumaban era los exponentes quedaba algo así como a a la n más m bueno ahora lo que aquí va a pasar cuando está dividido los exponentes se van a restar por eso aquí me dice x a la n entre x a la m es igual a x elevado a la n menos m o sea la x como es la misma base va a prevalecer o se va a dividir en caso de que sean números por ejemplo nueve entre tres a tres no diez entre cinco a dos y ya dependiendo del número que tenga aquí se va a restar y se le va a ponerse exponente no por ejemplo no sé se me ocurre a a a la diez sobre a a a la cinco esto es igual a a a la diez menos cinco esto es igual a a a a la cinco ajá o x a la doce entre x a la cuatro ajá ajá a dos le quito cuatro entonces me queda x a la ocho nada más que hay que tener cuidado con los signos ajá vamos a ver entonces monomio entre monomio algo muy sencillo menos ciento ocho x sexta entre menos doce x cuadrada menos entre menos o signos iguales da negativo no entonces ya sé que va a quedar negativo entonces por eso aquí me queda negativo no es cierto menos entre menos da positivo signos iguales da positivo entonces positivo ahora eh cuantas veces cabe el doce en el ciento ocho al momento de dividir yo ciento ocho entre doce voy a ver cuantas veces cabe el doce en el ciento ocho ajá y resulta que caben nueve veces ajá si yo multiplico nueve por doce me va a dar ciento ocho ahí está el razonamiento lógico matemático ahora va menos ciento ocho x a la seis entre menos dos x al lado al al cuadrado esto es igual a menos entre menos a más y ciento ocho entre doce es igual a nueve y x elevado a la como aquí x es a la sexta entonces a la sexta menos dos porque es a a la n sobre a la m es igual a a a la n menos m según la ley del exponente que que está acá no a o x a la n sobre x a la m es igual a x a la n menos m ajá y siempre x va a ser un valor diferente de cero ok que tiene que ser uno como mínimo el exponente tiene que quedar como mínimo a la unésima potencia o elevado a la uno para que no se vaya porque si queda x a la cero no existe o a la cero no existe o m a la cero no existe cualquier cantidad de elevado a la cero no existe se convertiría en una unidad y seguiría entonces bueno aquí queda nueve x a la cuarta porque porque es dieciocho ciento ocho entre doce es a nueve x seis menos dos un cuatro vamos a ver este otro y si es la opción c aquí tengo mis opciones inciso a inciso b inciso c inciso d es nueve x a la cuatro si te das cuenta en estos tres generalmente te dan el mismo resultado solamente la cuestión cambia en caso de que no sepas dividir o sepas aplicar o apliques de manera adecuada la ley de los signos te llegaras a equivocar porque si te das cuenta todo está elevado a la cuatro y si porque seis menos dos es cuatro ajá ahora vamos a ver esta el resultado de doce x cúbica y quinta entre menos cuatro x cuadrada y cúbica más entre menos a menos da negativo o signos diferentes divididos da negativo dos entre cuatro a tres ajá y ahora voy a agarrar cada base con su correspondiente base de arriba y de abajo numerador denominador x a la tres con x a la dos entonces voy a poner x a la tres menos dos y y a la quinta y a la tercera voy a poner y a la cinco menos tres entonces me va a quedar así más entre menos a menos dos entre cuatro a tres porque tres por cuatro son doce x elevado a la tres menos dos por lo tanto tres menos dos es igual a uno me queda x elevado a la uno aquí no es necesario ponerle el número uno con que esté la x solita se sobreentiende que está elevado a la unésima potencia o su exponente es uno y en este caso y elevado a la cinco menos tres cinco menos tres son dos entonces me queda menos tres x elevado a la uno y a la dos si yo quisiera comprobar que esta división está bien hecha lo que tendría que hacer es multiplicar este cociente por este de abajo y me va a dar el de arriba fíjate menos por menos más tres por cuatro doce x uno más dos x cúbica y dos más de tres y aquí está es nada más para que veas como como lo compruebo no ahora vamos a entender a este por lo tanto el resultado de la opción correcta es de teníamos tres x y cuadra tres x y cuadrada inciso a inciso b menos tres x cuadrada y inciso c tres x cuadrada y inciso de menos tres x y cuadrada entonces el resultado es de menos tres x y cuadrada ahora vamos con esto el resultado de 18 a elevado al cubo b elevado a la quinta c elevado al cuadrado entre 10 elevado a 10 a elevado al cuadrado b elevado a la quinta no aquí tú vas a decir ok 18 entre 10 no es divisible porque quedaría como un punto decimal pero entonces aquí aplicó otra estrategia de las fracciones veo si le puedo sacar segunda tercera cuarta quinta sexta y en este caso 18 si es divisible entre 2 y 10 también es divisible entre 2 entonces le saco segunda por lo tanto en lugar de 18 décimos lo simplifico y me queda nueve quintos porque porque si yo divido 18 entre 2 me da 9 y si yo divido 10 entre entre 2 me da 5 entonces fíjate como todo el secreto está en aplicar bien las leyes de los suponentes porque en todos los resultados a b c d me da 9 quintos 9 quintos 9 quintos 9 quintos 9 quintos ahora el secreto está en aplicar bien las leyes de los exponentes y las leyes de los signos que es lo que generalmente le falla a la mayoría de los estudiantes o se confunde entonces más entre más signos iguales a positivo me queda positivo 9 quintos y fíjate a cúbica le voy a quitar 2 a cúbica le voy a quitar a cuadrada o sea a es igual a 3 menos 2 aquí está a es igual a 3 menos 2 entonces me va a quedar a solita o a la 1 b elevado a la 5 menos 2 b elevado a la 5 menos 2 b elevado a la 5 menos 5 ese es el caso que te decía b elevado a la 5 menos 5 porque aquí arriba es b quinta y acá abajo es b quinta entonces queda 5 menos 5 como 5 elevado a la 0 digo b elevado a la 0 no existe el equivalente a b a la 0 sería una unidad y si yo aquí dejo 9 quintos por 1 pues me va a quedar 9 quintos por eso es como que si desaparece entonces aquí te lo está diciendo queda b a la 0 nada más para que lo ubiques 9 quintos de a b a la 0 ahora vamos con c c ojo aquí ojo aquí c elevado a la 2 y aquí abajo ya no hay c entonces nada más queda esta c elevado a la 2 y entonces la integro y entonces como te dije que b elevado a la 0 no existe b se va b desaparece entonces me va a quedar 9 quintos de a c cuadrada dudas ay uy espérame un instante bueno que paso ya pues si lo que te digo los de que el sábado de hecho yo le mandé un correo a marta de que ahorita empecé una clase de economía en casa y está bien pesado tengo clases de 6.50 a 12 y de hecho le dije que me cambiaran las clases de 12 a 2 de 12 a 2 si puedo pero antes no y es que el victor dejó las clases así campechanadas pues ya que me hable le digo a ver qué onda si porque de hecho si tengo clases ese día pero creo que tengo me puso víctor de 11 a y media tanto y le mandé mensaje a la encina marta y no me contestó pero bueno a ver qué pasa pero tú trata de estar tranquilo si ya le subiste trabajo en línea pues relax bájale al estrés carnal si no cuídate cabrón sale todos andamos como locos en las clases en línea dudas este no 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 ok eso fue monomio entre monomio o sea un término algebraico entre un término algebraico ahora polinomio entre monomio varios términos algebraicos en este caso tres ya de tres en adelante de tres términos algebraicos en adelante ya le podemos llamar polinomio poli viene de varios entonces un polinomio que es este que dice 4x elevada al cubo más 8x elevada al cuadrado menos 12x entre 4x entonces qué vamos a hacer aquí aquí también está muy sencillo donde está un poquito medio complejo y cambia la dinámica es en el de polinomio entre polinomio pero está lo vemos bien simple vamos a dividir cada uno de los términos del polinomio entre cada uno de los términos del monomio por separado como lo puedes ver aquí dice 4x cúbica más 8x cuadrada menos 12x entre 4x a x cuadrada menos 2x menos 3b x cuadrada más vamos a ver entonces dice que 4x cúbica lo voy a dividir entre 4x me dio por este signo más 8x cuadrada que está arriba entre 4x todo entre 4x porque es entre un monomio me dio por este signo menos 12x entre 4x y ahora sí calculo cada uno 4 entre 4 pues me va a dar 1 aquí está aquí está 4 entre 4x 3 elevado a la tercera menos 1 o elevado a la 3 menos 1 más 8 entre 4x elevado a la 2 este 2 de acá arriba como exponente menos este 1 de acá menos 2 entre 4 elevado a la x ojo aquí con este ten cuidado x elevado a la 1 menos 1 acuérdate siempre que quede 5 menos 5 1 menos 1 10 menos 10 o sea dos números iguales restados pues va a dar 0 y el 0 no existe x a la 0 a la 0 m a la 0 10 a la 0 no existe en este caso 10 a la 0 sería 1 entonces cuando hay una literal o una letra por ahí en medio y queda se va o sea se cancela se dice coloquialmente entonces bueno los maestros decimos se cancela entonces 4 entre 4 es igual a 1 aquí nomás lo pongo para identificarlo pero también si es 1 no es necesario ponerlo se sobreentiende que si nada más está x cuadrada solita el coeficiente el cociente si el coeficiente es 1 1 x 3 menos 1 x a la 2 más 2 menos 1 x a la 1 mira como aquí no lo pongo menos 3 x 1 menos 1 quedaría x a la 0 pero como no existe se va a la x la constante o el valor de 3 si se queda sale porque explico no es tanto que se vaya mira aquí lo explica de alguna manera más más clara dice pero todo número elevado a la 0 su potencia es la unidad por lo tanto es como si multiplicáramos 3 por 1 10 por 1 100 por 1 menos 15 por 1 pues me va a quedar este 3 10 menos 15 o sea queda lo mismo pero es este razonamiento mira entonces aquí queda ya no es necesario poner 1 queda x elevado al cuadrado más 2x menos como es 3 por 1 entonces queda x cuadrada más 2x menos 3 igual oiga maestro como compruebo que está bien elaborada mi operación pues bien sencillo multiplico este que es mi coeficiente o mi 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 resultado no hay recibos a veces llega a ver en este caso como es exacto no hay recibos generalmente donde hay recibos es en el polinomio entre polinomio si multiplico este por este 4 de acá me va a dar otra vez este de arriba fíjate 1 por 4 4x elevada a la 1 más 2 4x elevada a la 4 ajá multiplico 2 por 4 8 x elevada a la 1 más x elevada a la 1 8 x cuadrada este menos por más menos 3 por 4 12 ajá como este 3 está solito acá menos menos por más menos menos 12 3 por 4 12 y de x no que es esta x de acá no es este x de acá ajá entonces sería la D dudas? no, mira aquí hay otro todavía igual menos 12 x cuarta y tercera más 15x cuadrada y sexta menos 20x quinta y entre menos 6x cuadrada y ajá entonces igual lo mismo el procedimiento que hicimos arriba va a ser igual abajo voy a dividir cada uno de los términos del polinomio que es este de acá arriba entre los términos del monomio entonces va a quedar así ¿no? bueno aquí está completo ¿no? menos 2x cuarta y cúbica más 15x cuadrada y sexta menos 20x quinta y entre menos 6x cuadrada y entonces uno por uno menos 2x cuarta y quinta entre menos 6x cuadrada y aquí está me guio por este signo más 15x cuadrada y sexta entre menos 6x cuadrada y me guio por este signo de arriba siempre me voy a guiar por el signo de arriba cuando tengo un polinomio entre un monomio menos 20x quinta y menos 20x quinta y entre menos 6x cuadrada y ahora sí menos entre menos a más 2 entre 6 ajá x cuarta menos 2 x cuarta menos 2 y y tercera menos 1 ajá acuérdate que aquí aunque no tenga exponente es 1 porque elevado a la cero no existe si existe elevado si fuera elevado a la cero se va y quedaría nada más 6x cuadrada pero pues no aquí está y la 1 ¿no? entonces 12 entre 6x 4 a la menos 4 menos 2 y elevado a la 3 menos 1 acuérdate me guio por este signo menos 20x quinta no digo menos 20 a ver menos no estoy aquí más ah bueno más entre menos aquí queda menos 15 entre 6 x cuadrada menos 2 y sexta menos 1 ok menos entre menos da más 20 entre 6 20 entre 6 x quinta de aquí arriba menos este 2 y elevado a la 1 menos 1 sale ahora sí 1 por 1 2 entre 6 da 2 x 4 menos 2 queda x cuadrada y 3 menos 1 queda y cuadrada menos 15 entre 6 no lo puedo dividir quedaría punto decimal y en este tipo de operaciones nunca puede quedar punto decimal entonces qué es lo que haría para que hubiera congruencia igual lo simplifico veo si tiene segunda si tiene tercera si tiene cuarta si tiene quinta en este caso qué tiene a ver qué tiene 15 como numerador y 6 como denominador para que quede 5 medios qué le saqué o por qué número lo multipliqué o entre qué número lo dividí más bien 15 entre qué dividí para que me dé 5 y 6 entre qué dividí para que me dé 2 le saqué segunda, tercera, cuarta, quinta lo dividí entre 3 fíjate ah caray no se escucha qué raro ya me escuchas ya me escuchas pero que no se escucha ya me escuchas ya me escuchas ah si luego falla en la semana se me fue va de nuevo ahí donde me quedé te preguntaba yo que aquí como tengo menos 15 sextos bueno menos 15 entre 6 o menos 15 sextos entre qué número lo dividí para que me dé menos 5 medios arriba y abajo 15 entre qué me da 5 y 6 entre qué me da 2 15 15 arriba dice menos 15 sextos y abajo dice menos 5 medios entonces entre qué dividí entonces entre qué dividí el 15 entre qué número dividí 15 y el 6 para que abajo me diera medios menos 5 medios 15 15 entre 3 me da 5 3 por 5 15 6 entre 2 digo 6 entre 3 me da 2 2 por 3 son 6 entonces arriba y abajo en el numerador y en el denominador saqué tercera y ahora ahora x 2 menos 2 pues x a la 0 no existe entonces x se va a ir y quinta al final nada más va a quedar esta ya quinta que es de 6 menos 1 y elevado a la 6 menos 1 me da y quinta ahora igual aquí tengo que simplificar tengo más 20 sextos esos más 20 sextos 20 entre 6 si lo divido me va a dar un número decimal no puede quedar número decimal entonces para evitar que quede un número decimal simplifico la fracción ¿cómo simplifico una fracción? pues veo entre qué la puedo dividir o qué le saco segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, no sé ¿no? entonces es bien fácil arriba y abajo saqué segunda 20 lo divido entre 2 y me da 10 6 entre 2 me da 3 para que abajo me quede más 10 tercios y entonces queda x más 10 tercios x 5 elevado a x elevado a la 5 menos 2 5 menos 2 me da x a la 3 y elevado a la 1 menos 1 y es igual a 0 entonces ¿qué va a pasar aquí? fíjate, como este x este elevado a la 0 se cancela y se va esta x desaparece como esta y este elevado a la 0 se cancela y desaparece no es que desaparezca pero de alguna forma se convierte en un 1 y al multiplicar menos 5 medios por 1 pues queda menos 5 medios no se altera gran cosa igual acá a multiplicar más 10 tercios x al cubo por 1 pues va a quedar lo mismo y aquí está el ejemplo mira 2x cuadrada y cuadrada menos 5 medios multiplicado por 1 por y quinta más 10 tercios por x cúbica por 1 todo esto por 1 de tal manera que me queda 2x cuadrada y cuadrada menos 5 medios y quinta más 10 tercios x cúbica ajá ¿dudas? no ¿ya me escuchas bien? ya ok sale entonces vamos por esta ay 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 dice ¿cuál es el cociente de 3 a cuadrada b cúbica más 6 a cuarta b cuadrada menos 9 a quinta b entre menos 3 a cuadrada b? al pedirme ¿cuál es el cociente? pues inmediatamente yo me doy cuenta que me están hablando de una división ajá entonces dice 3 a cuadrada b cúbica que es este de arriba entre menos 3 a cuadrada b acá está que es el de abajo medio por los signos de arriba va siempre más más 6 a cuarta b cuadrada entre menos 3 a cuadrada b menos 9 a quinta b entre menos 3 a cuadrada b ajá aquí nomás lo estoy acomodando como para hacerlo más más digerible mi operación ¿no? todavía no he hecho ninguna operación ahora sí ya voy más entre menos o signos diferentes da negativo ahí no hay vuelta de hoja 3 entre 3 como eso ya no se puede simplificar más y al final se va a convertir en 1 lo respeto 3 entre 3 a 2 a elevado a la 2 menos 2 a elevado a la 2 menos 2 b elevado a la 3 menos 2 b elevado a la no b elevado a la 3 menos 1 este es 1 b elevado a la 3 menos 1 ahora los signos más entre menos o signos diferentes da negativo 6 entre 3 lo respeto porque no es un número tan grande lo simplifico generalmente cuando es un número grande pero al dividir 6 entre 3 pues me va a dar 2 a elevado a la cuarta menos 2 b elevado a la 2 menos 1 menos entre menos o signos iguales dan positivo 9 entre 3 lo respeto 9 entre 3 me va a dar 3 a elevado a la 5 menos 2 b elevado a la 1 menos 1 ahora sí 3 entre 3 me va a dar 1 a elevado a la 2 menos 2 me va a quedar a la 0 lo pongo aquí pero estoy consciente que en algún momento se va a cancelar o va a desaparecer b elevado a la 3 menos 1 pues me va a dar 2 3 menos 1 es 2 b elevado a la 2 menos 6 entre 3 es igual a 2 a elevado a la 4 menos 2 4 menos 2 son 2 a elevado a la 2 b elevado a la 2 menos 1 me queda 2 menos 1 pues es b a la 1 o b más 9 entre 3 a 3 a elevado a la 5 menos 2 5 menos 2 es 3 entonces 3 elevado a la 3 a elevado a la al cubo o a la tercera b elevado a la 1 menos 1 1 menos 1 es 0 entonces queda b es 0 y esto va a desaparecer entonces fíjate aquí aquí está el secreto aquí tengo 1 a la 0 b a la 2 menos 2 al cuadrado b más 3 a al cubo b elevado a la 0 este a elevado a la 0 se va a cancelar y este b elevado a la 0 se va a cancelar o no se va a cancelar se va a convertir en 1 de tal manera que al multiplicar 1 por 1 por b cuadrada menos 2 a cuadrada b más 3 a cúbica por 1 ya va a quedar simplificado b al cuadrado bueno los conocimos menos b al cuadrado 1 por 1 menos b al cuadrado menos 2 a cuadrada b más 3 por 1 a 3 3 a cúbica ajá si quiero comprobar que hice bien mi división voy a multiplicar este cociente o este resultado por este dividendo y digo por este dividendo y me va a dar como resultado de este divisor de arriba ajá dudas? no o si? dudas? no ok ahora cuidado hay que con este que viene hay que tener un poco de de cuidado sale este vamos a ver las partes de una división no? siempre decíamos desde la primaria o secundaria que adentro va el dividendo afuera de la casita va el divisor no es la casita es un símbolo que me señala división no? es el signo de la división entonces adentro va el dividendo luego afuera va el divisor arriba va el cociente que en esencia es el resultado y puede haber un residuo que es un residuo que me sobre algún número ajá aquí va a cambiar un poco la dinámica de como resuelvo una división de polinomios a como la resuelvo generalmente en este en en aritmética no? entonces tengo un polinomio x cuadrada más 5x más 6 entre x más 3 podría decir que es un binomio porque son dos términos algebraicos pero el ejercicio correcto me dice que es polinomio entre polinomio ajá entonces este vamos a ver dice que si el resultado es a x menos 2 el resultado es b x más 3 el resultado es c x menos 3 el resultado es de x más 2 vamos a ver mmm como se hace pongo adentro el dividendo que es x cuadrada más 5x más 6 pongo afuera el divisor que es x más 3 y como lo desarrollo bueno pues va por partes primero voy a dividir eehh x cuadrada el primer término del dividendo entre el primer término del divisor es decir x cuadrada entre x no mmm vamos a dejar si puedo sacar un jambuar para que se haga más sencillo esto no me saco mi pizarro pizarra 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 nueva bueno entonces ya está ya está hago esto pizarra 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 a la 2 menos 1 esto es igual me va a quedar x nada más sale entonces por eso aquí mi resultado dice que me queda x esa x la voy a poner arriba como cociente como primer cociente ahora esa x la voy a multiplicar por cada uno de los términos del divisor o sea de los de afuera la voy a multiplicar de manera normal y a lo que resulte lo voy a ir reduciendo ahora aquí está el secreto Julieta ya sé que x por x o más por más es positivo pero yo le voy a poner el signo contrario para poderlo reducir e ir cancelando o ir eliminando fíjate vamos a ver si me explico x por x es igual a x por x es igual a x cuadrada ajá sería esto sería algo así x x por x x es igual a x cuadrada positiva pero que pasa si la pongo positiva pues aquí ya no va a ser como aquí arriba también es x cuadrada x cuadrada más x cuadrada que para eso nos va a servir algebritos ahorita lo vamos a ver si yo pongo aquí x elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado esto va a ser igual a 2 veces x cuadrada o 2 x cuadrada ajá entonces que pasa julieta en lugar de hacer un número más pequeñito que es mi objetivo para ir reduciendo mi polinomio y llegar a un residuo cero o a un residuo muy pequeño que va a pasar voy haciéndolo más grande y lo puedo hacer más grande más grande más grande más grande así como dice el cuate este de boss y ir de toy story al infinito y más allá y nunca se va a acabar mi operación entonces que nos dice al cuarismo y dice el álgebra señores se trata de facilitar la vida no de complicarla entonces jugamos con los signos y decimos ok voy a cambiar el signo para poder hacer los recíprocos y que se pueda eliminar ¿no? ¿qué es eso de hacer los recíprocos? bueno que yo pueda decir algo así como que x cuadrada ahí está x cuadrada menos o bueno te voy a poner más x cuadrada positivo menos x cuadrada negativo o más x cuadrada menos x cuadrada es igual a cero y de tal manera se va o desaparece ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? x por x ya sé que es x cuadrada y ya sé que es positivo pero lo voy a poner negativo para poder simplificarlo ahora si yo multiplico x por 3 me queda 3x más por más es más pero va a pasar lo mismo mira si yo pongo así este x por 3 supongo así esto x por 3 es igual a que es como que si aquí tuviera un 1 mira 1x por 3 es igual a 1 por 3 3 ¿de qué? de x ahí está ajá pero como arriba tengo 5x como acá arriba tengo 5x acá arriba mira tengo 5x más 5x más 3x me va a dar más 8x ¿qué va a pasar? voy a hacer un número más grande y no se trata de hacerlo más grande porque si no se me va a hacer infinito y jamás lo voy a poder simplificar ¿no? te lo voy a mostrar aquí aquí arriba tengo que más 3 más 5x ¿no? más 3x esto es igual a 5 más 3 son 8 como son positivos queda positivo 8 de x 8x entonces ¿qué pasa? si hace mi número más grande igual que acá entonces voy a jugar con los signos también y voy a ponerle el signo contrario para poder ir reduciéndolo y fíjate cómo cambia el asunto más ¿qué era arriba? 5x ¿verdad? más 5x espérate en lugar del signo más le voy a poner menos menos 3x esto es igual a 5 menos 3 son 2 de x como 5 es más grande que 3 le pongo el signo positivo acuérdate que cuando es una reducción de números enteros si son signos iguales se suman y conservan su signo pero si son signos diferentes siempre se van a restar y se le va a poner el signo del mayor del número más grande ¿cuál es el número más grande en este caso? más 5x ¿no? entonces le pongo el signo positivo entonces queda 2x ajá entonces de tal manera que me queda así x por x x cuadrada pero le cambio el signo negativo para poder reducir con el de arriba más con menos y bases y coeficientes iguales se eliminan y este más 5x menos 3x queda 2x de tal manera que ya nada más bajo este amigo de acá este tercer término del polinomio que está solito lo bajo más 6x más 6x y vuelvo a hacer el mismo procedimiento ahora 2x lo voy a dividir entre x 2x entre x esto va a ser igual a 2 entre 1 x elevado a la 1 menos 1 de tal manera que va a quedar x a la 0 pero como dijimos que x a la 0 no existe se va a la x porque me tendría que quedar así algo así 2x a la 0 2x elevado a la 0 pero como x a la 0 no existe ¿qué crees? pues se va se convierte en 1 ¿no? va a quedar algo así como que 2 por 1 y 2 por 1 es igual a 2 por eso mi resultado es 2 ¿sí? por eso mi resultado es 2 2x entre x es igual a más 2 o 2 más 2 positivo 2 positivo igual va a ser el mismo procedimiento este más 2 lo voy a multiplicar por este x más este 3 pero voy a jugar lo mismo que arriba puede ser la misma jugada les voy a cambiar los signos para poder ir reduciendo mira x por x 2x ya sé que queda positivo pero lo pongo negativo para que sean recíprocos 2x menos 2x y se pueda reducir 2 por 3 son 6 más por más es más ya sé que es positivo pero lo voy a poner negativo le voy a cambiar el signo le voy a poner el signo negativo para que se puedan reducir de tal manera que 2x y menos 2x se van porque son recíprocos es igual a 0 y más 6x menos 6x también se van ¿por qué? porque son recíprocos ajá ¿dudas? y ya me queda x más 2 ¿dudas? no oiga y si quiero comprobar la operación ¿qué hago? ah bueno pues tu cociente lo multiplicas por tu divisor o sea este de acá arriba lo multiplicas por tu divisor y te va a dar este de adentro que es tu dividendo ajá si tú multiplicas x cuadrada por x más 3 te va a dar x cuadrada más 5x más 6 ajá bueno ok ahora vamos a ver otro tema que quiero verlo ese lo quiero ver con diapositivas porque también es muy complejo ese tema para la mayoría de los estudiantes así como que ¿qué carajos es eso de los productos notables? bueno se llaman productos notables porque son operaciones algebraicas que se hacen a simple vista mediante ciertos postulados o leyes o operaciones o siguiendo ciertas reglas ¿no? si tú sigues ciertas reglas ya no es necesario como que calcular el producto notable ¿no? entonces bueno a ver aquí también estaba la división pero bueno ya ya la vimos ¿qué es un producto notable? se llama producto notable y cociente notable a ciertos productos que cumplen las reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección es decir no se tiene que verificar la multiplicación no se tiene que hacer la operación simplemente aprendiéndote las reglas y aplicando las reglas tú puedes llegar al resultado de la operación ¿sale? entonces bueno vamos a ver yo te pasé una aplicación esa sí creo que sí la pudiste descargar en tu celular déjala busco vamos a buscarla se llama algebraitos tiles ábrela a ver qué dice algebraitos tiles vete a playstore bueno no ya la tienes que tener descargada si no vete a playstore y búscala ahorita la busco ahorita la buscamos déjala trae como unos cuadritos dice algebraitos tiles algo así si no ahorita te la muestro en la pantalla déjala busco algebraitos tiles es que tengo un buen de aplicaciones algebraitos tiles algebraitos o algo así ahí no me encuentro algebraitos tiles algebraitos tiles ¿a poco la elimine? no me digas eso bueno a ver vamos a buscarla para poder entender esto y ahorita la vuelvo a agregar aquí te vas a playstore en tu android o en tu celular y ya que estés en playstore en la tienda esta sí está en playstore le pones así algebritos bueno algebritos tiles con y o con con y con y latina y te va a salir una aplicación o algebrito son como cuadrículas son cuatro simbolitos ahorita te los enseño por la pantalla es este ah es con y con el latina pero algebra tiles este 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 quiero que descargues que quiero que veas en este en este jueguito ¿no? que veas como se van formando los las cantidades es otra forma de representar las cantidades ¿no? si podemos ver aquí la simbología es que si tenemos un cuadrito chiquito de color rojo ese es igual al valor numérico de uno si tenemos un cuadrito igual chiquito pero de color azul ese es igual al valor numérico de uno pero negativo si tenemos un rectangulito este déjalo saco para que lo no no yo aquí los tengo pero en papel este este cuadrito chiquito que ves aquí en la pantalla es igual a uno dependiendo del color puede ser positivo o negativo este es uno un valor numérico de uno este rectangulito que tenemos aquí es el valor de x ya dependiendo si es blanco digo si es rojo o azul es x positivo o x negativo yo en este caso nomás los tengo amarillos y el cuadradito más grande ese es el término cuadrático por eso es un cuadrado dependiendo si es azul o es rojo es x cuadrada positivo o x cuadrada negativa ajá funciona para cualquier variable puede ser x y z y w para cualquier variable funciona de la misma manera ajá entonces te vas a meter vas a descargar esa aplicación y vas a tratar de hacer operaciones ajá según yo ya la tenía cargada en mi celular por qué quiero por qué quiero que hagas eso porque aquí en mi diapositiva te voy a explicar qué onda con eso a qué se le llama producto notable es lo mismo que tengo aquí no cómo voy formando una cuadrícula como por ejemplo un cubo por ejemplo hay 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 dentro de los productos notables hay uno que se llama binomial cubo este binomio conjugado trinomio cuadrado perfecto entonces bueno a lo que vamos a llegar al final de todo este rollo va a ser como a un cubo ruby de ahí viene el principio de algebra y tostiles a lo que vamos a llegar al final de todo esto va a ser como a formar un cubo ruby con todas sus partes pero las tenemos que ir formando poco a poco por ejemplo si tenemos aquí a por a tengo a cuadrada si tengo aquí b por b tengo b cuadrada que sería este cuadrito el término cuadrático si tengo a por b pues tengo a pues si tengo un término a y un término b pues tengo a por b y voy a formar algo así como dos cuadraditos ¿no? dos cuadraditos largos forman un rectángulo ¿sale? entonces este es el binomio al cuadrado que es el más papita es el producto notable más papita binomio al cuadrado nos dice que es a más b elevado al cuadrado entonces ¿qué hago? pues yo lo puedo hacer así ¿no? a más b por a más b y desarrollar el producto ¿no? ¿por qué se llama producto notable? porque es una multiplicación algo por algo ¿no? por eso dice a más b al cuadrado ¿qué quiere decir ese a más b al cuadrado? deja voy a mi jambuar vamos a abrir otro este ya ajá ¿qué te estoy pidiendo este? es un binomio al cuadrado ahora hay decir a a más b por a más b ¿qué te estoy pidiendo este a más b? ¿qué te estoy pidiendo este a más b? esto es igual ¿qué? a esto que tengo aquí a cuadrada más do el doble de a por b más b cuadrada ay y me da el cubo bueno se empieza a formar mi cuadrado ¿no? se empieza a formar mi cuadrado mi cuadrículos ay aquí me falta un eran cuatro me falta uno me falta uno pero se empiezan como que como que a formar mi cuadrícula ¿no? mi término cuadrático por eso es elevado al cuadrado ¿no? bueno entonces este esto incluso si no ahorita por la tecnología puedes hacer lab pero como yo la hacía en el salón les decía los chavitos o chavitas cómprense unos fumis y hagan rectangulitos o sea son tres términos hagan cuadritos chiquitos hagan rectangulitos y hagan cuadraditos y ya esta es tu unidad esta es tu variable y este es tu término cuadrático que esa es la base para entender este sistema entonces fíjate como lo voy formando a por a a cuadrada b por b digo a por b y a por b es dos veces a b más b por b b cuadrada está bien sencillo entonces ¿cuál es la lógica de un producto notable llamado binomio al cuadrado? que está en dos términos sumados o restados y estén elevados al cuadrado siempre se va a hacer de esta manera voy a elevar al cuadrado el primer término voy a sumar el doble producto o sea dos lo voy a multiplicar por el primer término por el segundo y voy a sumar el cuadrado del segundo término siempre va a ser esa lógica aquí está cuadrado de la suma o resta de dos cantidades o binomio al cuadrado a más b o a menos b me equivoqué era a más b o a menos b entonces si a más b elevado al cuadrado es igual a a cuadrada más dos veces a b más b cuadrada reglas se eleva al cuadrado el primer término o sea eleva al cuadrado a a cuadrada si fuera a x sería x cuadrada luego se suma el doble producto del primero por el segundo dos más dos veces a b o te lo voy a cambiar en lugar de que fuera a más b que sea x más y entonces sería x cuadrada más dos veces x por y y luego al final se suma el cuadrado del segundo término aquí sería b cuadrada o en caso de que fuera y y cuadrada entonces bueno vamos a ver así a más b al cuadrado es igual a a cuadrada más el doble de a por b más el cuadrado de b o que fuera x más y x cuadrada más el doble de x por y más y cuadrada o que fuera m más n al cuadrado m cuadrada más el doble de m por n más n cuadrada si ya más o menos se va comprendiendo las reglas del binomio del binomio al cuadrado son estas elevo al cuadrado el primer término primero lo primerito que hago el segundo paso son tres pasos elevo al cuadrado el primer término el segundo paso es sumar dos veces o el doble producto del primero por el segundo o dos veces sumar dos veces el primer término por el segundo y al final sumar el cuadrado del segundo término de tal manera que me va a dar algo así mira ajá y ve cómo se va construyendo es lo que te decía yo esto es lo que yo esto es lo que quería que miras y lo puedes ver más fácil en la aplicación estos tres terminitos ¿no? bueno falta uno aquí están acá está este es el término la variable x digo este es el uno la unidad esta es la variable x, b, a, no sé si son dos es cuadrática se convierte en un cuadrado y entonces ¿por qué? porque este y este es a, b ajá entonces fíjate m más tres elevado al cuadrado elevo al cuadrado o bueno son ejemplos m más tres elevado al cuadrado cinco más x elevado al cuadrado x más cuatro elevado al cuadrado cuatro a más cinco b elevado al cuadrado elevado al cuadrado tres veces a cuadrada más cinco x cúbica elevado al cuadrado ¿no? vamos primero por esta m más tres elevado al cuadrado entonces decimos que elevamos al cuadrado el primer término entonces sería m cuadrada más el doble producto del primero por el segundo vamos a desarrollarlo aquí ahí está ahí bueno ¿qué pasó? se fue la ay ¿qué pasó? sigues ahí ¿se cayó la llamada o qué pasó? oye sigues ahí porque me entró una llamada tuya ok esperamos porque se salió las fallas del internet vamos a esperar a que se conecte otra vez ya no te preocupes y me sacó 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 sí 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 falla llega a fallar ¿en qué te quedaste? sí sí me si alcanzaste a escuchar la explicación de los cuadritos del álgebra que este es que este es el valor numérico puede ser uno uno menos uno este es a este es b entonces a por b y este es el término cuadrático puede ser a cuadrada b cuadrada y cuadrada x cuadrada ¿no? entonces bueno ok vamos a hacer unos ejercicios de aquí del manual digo de la guía entonces dice que tenemos como productos notables cuatro productos notables vitales binomio al cuadrado binomio conjugado binomio con término común o binomio al cubo hay más pero a ti en comifems no más te van a preguntar cualquiera de estos cuatro generalmente te preguntan binomio al cuadrado binomio al cubo que es lo que estamos viendo entonces dice que binomio al cuadrado es la forma de a más b elevado al cuadrado y al desarrollarlo se obtiene un trinomio cuadrado perfecto eso es algo también bien interesante que al resolver un binomio al cuadrado obtengo como resultado un trinomio cuadrado perfecto que es esta forma el primer término y el segundo término están elevados al cuadrado y el de medio es el doble producto del primero por el segundo entonces a más b elevado al cuadrado es igual a se eleva al cuadrado el primer término a cuadrada más se multiplica por el doble producto del primero por el segundo dos veces a por b más se eleva al cuadrado el segundo término b cuadrada su desarrollo es el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término del cuadrado entonces vamos a ver ¿cuál es el resultado de dos veces x menos 5y cuadrada? ah bueno entonces primero voy a elevar al cuadrado 2x elevado al cuadrado más el doble producto de 2x por menos 5y más el doble producto de 5y entonces es más por menos 5y al cuadrado aquí lo desarrollamos al desarrollar se obtiene 2x menos 5y elevado al cuadrado esto es igual a 2x elevado al cuadrado porque la regla dice así se eleva al cuadrado del primer término el primer término es 2x 2x elevado al cuadrado más el doble producto del primer término que es 2x 2x por el segundo término que es menos 5y más el cuadrado del segundo término el segundo término es menos 5y entonces menos 5y elevado al cuadrado esto es igual a 2 por 2 son 4 de x como x está elevado al cuadrado x por x es x cuadrada ajá al momento al momento yo multiplicar x por x que serían estos terminitos x por x serían 2 puntitos por 2 puntitos obtengo x cuadrada que es este ajá que eso en la se ve más 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 dinámicamente bueno ok ahora más el doble producto del primero por el segundo o sea voy a multiplicar ahora me queda entonces 2 por 2 4x elevado al cuadrado por esto 2x al cuadrado es igual a 4x cuadrada entonces ojo aquí con los signos más por más 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 por menos menos ok queda menos 2 por 2 4 por 5 4 por 5 20 y aquí tengo x y aquí tengo y nada más los integro aquí entonces me queda 4x cuadrada menos 20 x y más el cuadrado del segundo término el segundo término es menos 5y elevado al cuadrado entonces menos por menos da más 5 por 5 son 25 de y que cuadrada porque se te lo da el cuadrado entonces el resultado de 2x menos 5y elevado al cuadrado es 4x cuadrada menos 20 x y más 25 y cuadrada y lo busco aquí si te das cuenta que este es el chiste y este es el truco y esta es la trampa de este tipo de exámenes de opción múltiple te dan el resultado nada más que si no aplicas bien las leyes de los exponentes o las leyes de los signos ahí te agarran porque si te das cuenta quién es 4x cuadrada menos 20 20 x y y 25 y cuadrada 4x cuadrada 20 x y 25 y cuadrada y es todo pero si no aplique bien la ley de los signos entonces ahí es donde voy a caer o me voy a equivocar 4x cuadrada menos 20 x y pues puede ser 4x cuadrada menos 20 x y más 25 y cuadrada que sería la b ¿no? 4x cuadrada menos 20 x y más 25 y cuadrada que sería la b ok ahora ojo con esto el resultado de elevar 3 por m cuadrada a su vez por n más 5 m por n cuadrada al cuadrado es entonces ojo con esto decir oiga momento ya está más complicado porque los coeficientes también tienen exponente y todavía eso lo tengo que elevar al cuadrado si fíjate como se hace 3m cuadrada n más 5mn cuadrada todo esto lo voy a multiplicar elevar a la 2 que va a quedar así ¿no? 3m cuadrada n más 5m por n cuadrada elevada a la 2 entonces sigo las reglas se eleva al cuadrado el primer término mi primer término es todo esto 3m cuadrada n entonces digo 3m cuadrada n elevado al cuadrado más el doble producto o sea dos veces dos del primero que es 3m cuadrada n por el segundo que es 5mn cuadrada ajá aquí nomás estoy traduciendo la fórmula del producto notable primero se eleva al cuadrado del primer término luego se suma el doble producto del primero por el segundo y luego se suma el cuadrado del segundo ahora voy a hacer lo último más el cuadrado del segundo que es 5mn cuadrada 5mn cuadrada elevada al cuadrado ok ahora como se hace eso 3 por 3 pues son 9 m que nos dice la ley de los exponentes hay una ley de los exponentes que nos dice algo así entonces te lo pongo acá en el jambuero creo que es la tercera ley de los exponentes que nos dice algo así ¿no? si tengo no sé así entre paréntesis a elevada al cuadrado y a su vez todo eso está elevado a la 3 esto va a ser igual a elevado a la 2 por 3 o sea los exponentes se van a multiplicar a elevado a la 2 por 3 esto va a ser igual a a 3 son 6 a a la 6 ¿qué es lo que estoy haciendo acá? básicamente ¿no? entonces fíjate como queda dice 3 elevado al cuadrado 3 por 3 son 9 m como aquí tengo 2 y aquí tengo 2 2 por 2 son 4 9 m a la cuarta n aquí es como si tenga un exponente 1 y aquí tengo un exponente afuera 2 entonces 1 por 2 2 entonces queda 9 m cuarta n a la 2 ahora más el doble producto de primero por el segundo voy a multiplicar primero los signos más por más es más más por más es más ok todo queda positivo 2 por 3 son 6 6 por 5 son 30 ahí está ya 2 por 3 son 6 6 por 5 son 30 ahí está 30 ahora igual como aquí están multiplicados ¿qué nos dice la ley de los exponentes? que cuando son bases iguales exponentes diferentes los exponentes se suman entonces aquí voy a poner mi m como aquí mi exponente es 2 y aquí mi exponente es 1 2 más 1 son 3 entonces me va a quedar m tercera y luego voy a poner mi n como aquí mi exponente es 1 y aquí mi exponente es 2 1 más 2 igual son 3 entonces me va a quedar desde esto 2 por 3 m n por 3 m cuadrada n a su vez por 5 m n cuadrada va a quedar 30 m cúbica n cúbica y esta está más papita 5 por 5 o 5 dos veces o 5 elevado al cuadrado es no 5 por 5 5 5 veces o 5 elevado al cuadrado es este 25 ajá m 1 por 2 por m cuadrada n 2 por 2 pues n cuarta de tal manera que me queda 3 m cuadrada n más 5 m n cuadrada elevado al cuadrado es igual a 9 m cuarta n cuadrada más 30 m cúbica n cúbica más 25 m cuadrada n cuarta la busco aquí igual lo mismo mira todo es 9 m cuarta n cuadrada 30 m cúbica n cúbica 25 m cuadrada n cuarta pero donde cambian son los signos entonces hay que tratar de hacer bien las operaciones y aplicar bien las leyes entonces busco 9 m cuarta n cuadrada 9 m cuarta n cuadrada está aquí en a y está aquí en c ahora más 30 m cúbica n cúbica este entonces es el c porque aquí arriba es menos y no me salió menos me salió más por eso hay que ser bien las operaciones más 25 m cuadrada n cuarta entonces la c sale dudas dudas no ok van a decir ay esto como demonios seas tranquila no pasa nada acuérdate tiene cara fea así como que ah demonios una fracción dos tercios de x menos un cuarto de y eso como se acuérdate que cuando es un producto va numerador por numerador un producto fraccionario va numerador por numerador denominador por denominador nada más respeto a las reglas no o sea vamos a poner algo así como que este dos tercios de x menos un cuarto de y elevado al cuadrado ajá dos tercios de x menos un cuarto de y elevado al cuadrado entonces elevo al cuadrado el primer término que es todo esto dos tercios de x dos tercios de x elevado al cuadrado más luego el doble producto o dos veces dos del primer término dos tercios de x por el segundo menos un cuarto de y luego más el cuadrado del segundo que es este menos un cuarto de y menos un cuarto de y lo elevo al cuadrado ajá y ahora si resuelvo ¿no? este aquí todo esto como es un entero este dos de arriba y este tres de abajo todo lo voy a multiplicar por dos para que me quede dos por dos son cuatro y dos por tres son nueve y como se elevado al cuadrado pues queda x cuadrada ajá sí dos por dos son cuatro y tres por tres son nueve de x cuadrada ajá no deja de acá ya me está bien loca no dos por dos son cuatro y tres por tres son nueve de x cuadrada ahora ojo aquí aquí es donde aquí como es un entero que dijimos en fracción cuando es un entero y está multiplicado por una fracción para convertir en fracción del entero pues nada más le pongo un uno abajo hago como de cuenta que le pongo un uno aquí y respeto leyes de los signos primero me voy por los signos más por menos es menos menos por menos es más entonces todo va a quedar este a ver este es más por más es más a ojo más por más es más y más por menos es menos ok entonces va a quedar negativo entonces multiplico dos por dos cuatro cuatro por una cuatro y aquí hago de cuenta que le pongo un uno como numerador uno por tres 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 por cuatro doce entonces me queda menos cuatro doceavos y como esto está multiplicando x y lo integro acá x y menos cuatro doceavos de x y ajá más por menos bueno menos por menos este de adentro se toma menos por menos es más y más por más es más pues queda positivo uno por uno a uno cuatro por cuatro son dieciséis y elevado al cuadrado y cuadrada sale ahora van a decir ok ya está ahí no momento este cuatro novenos si lo divido queda un número decimal no le puedo sacar ni segunda ni tercera ni cuarta ni quita es decir no puedo simplificar más el cuatro novenos más sin embargo el cuatro doceavos si lo puedo simplificar más si cuatro lo divide entre cuatro es igual a uno si doce lo divide entre cuatro es igual a tres luego entonces arriba y abajo a cuatro doceavos le voy a sacar tercera de tal manera que me quede un tercio ajá entonces menos cuatro doceavos se convierte en menos un tercio de xy y este un dieciséisavo tampoco se puede conjugar digo tampoco se puede simplificar más entonces queda así más un dieciséisavo de y cuadrada ¿dudas? no ok bueno a ver ahora este es otro a este amigo se le llama binomio conjugado déjame ver si lo traigo aquí en las gráficas cuadrado la diferencia de dos cantidades ok cubo de un binomio ejercicio no, no espérame este ya vamos acá un binomio conjugado ¿qué pasa con un binomio conjugado? un binomio conjugado tiene las mismas o los mismos valores ¿sí? solo que la diferencia este la diferencia es que uno de ellos es de signo contrario o sea es AB y es AB solo que en el primer binomio es A más B y en el segundo binomio es A menos B ¿qué pasa aquí? B cambia de signo en la primera posición B es positivo y en la segunda posición B es negativo ¿no? entonces dice son de la forma A más B por A menos B y como podemos observar su característica principal es que tienen los mismos términos un binomio conjugado tiene los mismos términos AB XY M N M N O P no sé pero uno de estos términos va a ser o va a tener signo contrario y al momento de realizar el producto al momento de multiplicar este binomio conjugado siempre 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 me va a dar como resultado una diferencia de cuadrados tal y como se observa aquí A más B por A menos B es igual a A cuadrada menos B cuadrada ajá vamos a ver si es cierto ¿cuál es el resultado de X más 4 por X menos 4? ¿cómo se resuelve esto? se eleva al cuadrado el primer término y se resta del cuadrado generalmente del segundo término o del del término que cambie de signo más bien ¿no? por ejemplo aquí se eleva al cuadrado A A cuadrada y se resta del cuadrado del término que cambia de signo el término que cambia de signo es B entonces es A cuadrada menos B cuadrada ajá entonces ¿cómo quedaría aquí? se eleva al cuadrado X cuadrada X al cuadrado X al cuadrado y se resta del cuadrado del término que cambia de signo entonces quedaría X cuadrada menos 16 ¿estamos de acuerdo? o sea fíjate cómo lo saqué tan rápido o sea esto es más que nada cálculo mental algebraico y por eso se llaman productos notables porque es aprenderte la regla ¿no? ¿cómo se resuelve un binomio al cuadrado? se eleva al cuadrado el primer término luego se le suma el doble producto del primero por el segundo luego se eleva al cuadrado el segundo término ya punto ¿cómo se resuelve un binomio conjugado? se eleva al cuadrado el primer término y luego se le resta del cuadrado del término que cambia de signo ah ok aprenderte esas reglas es a lo que llamas producto notable ya no tienes que desarrollar todo el ejercicio ya nomás por puro razonamiento algebraico y cálculo mental lo puedes hacer ¿no? entonces ve aquí se eleva al cuadrado al primer término x cuadrada y luego se resta del cuadrado del término que cambia de signo el término que cambia de signo es 4 entonces menos 4 elevado al cuadrado efectivamente x por x x cuadrada 4 por 4 16 entonces me queda menos 16 por el signo de acá ahora vamos a ver este ya que lo entendemos comprendimos 7x menos 8y por 7x más 8y ¿qué voy a hacer? se eleva al cuadrado el primer término el término que no cambia de signo que es 7x al cuadrado y se va a restar de 8y al cuadrado porque 8y es el término que cambia de signo aquí se puede observar muy claramente entonces digo 7x menos 8y por 7x menos 8y se eleva al cuadrado el término que no cambia de signo que es 7x al cuadrado y se resta del cuadrado del término que cambia de signo menos 8y al cuadrado entonces 7 por 7 son 49 x elevado al cuadrado pues x cuadrada menos 8 por 8 son 64 y elevado al cuadrado pues y al cuadrado entonces la respuesta aquí aquí en la primera la respuesta es x cuadrada menos 16 x cuadrada menos 16 que es b ajá y aquí abajo la respuesta es 49x cuadrada menos 64y cuadrada la respuesta es t ¿tú das? ¿no? no ok otro binomio otro tipo de binomio este es un poquito más complejo pero si ponemos atención no lo agarramos de volar binomio con término común ¿qué nos está diciendo? que también es un producto de un binomio nos va a salir este a un resultado pero hay un término en común o sea hay un término que está en ambos ¿no? entonces dice son de la forma x más a por x más b su característica principal es que sólo un elemento se repite en ambos paréntesis en este caso x se repite en el primer paréntesis y en el segundo que ese sería el término común y a b pues son términos diferentes entonces al realizar esto se va a obtener un trinomio ajá o sea tres términos entonces fíjate cómo queda x más a por x más b entonces ¿qué hago aquí? se suma al cuadrado el término común así se dice se suma se eleva al cuadrado no se suma se eleva al cuadrado el término común ¿cuál es el término común aquí? x y x ¿no? en ambos entonces x al cuadrado y luego se suma el resultado de la suma de los términos no comunes por el término común y luego se suma el resultado del producto de los términos no comunes así como que a ver otra vez eso parece trabalenguas nada más es cuestión de razonar un binomio con término común es aquel en el cual su característica principal es que uno solo de los elementos se repite por eso se llama término común ahora ese término común primero se va a elevar al cuadrado y luego se van a sumar los términos no comunes o diferentes y se van a multiplicar por el común y luego se van a sumar el producto o la multiplicación de los no comunes vamos a ver aquí está mira el desarrollo es el producto de dos binomios con término común es igual al cuadrado del término común o sea se eleva al cuadrado del término común más la suma de los términos no comunes o sea más la suma de a más b por x o por y o por m o por n o lo que sea el término común más la suma de los términos no comunes por el común más el producto o sea los términos no comunes o los términos diferentes se van a multiplicar más el producto de los no comunes está bien papita también y se saca por pura inferencia lógico-matemática entonces el desarrollo de x más 4 por x más 2 ya viste cuál es el término común x entonces es el primero que vamos a elevar al cuadrado luego vamos a sumar los términos no comunes vamos a sumar 4 más 2 y luego vamos a multiplicar esos mismos términos no comunes vamos a multiplicar 4 por 2 pero ojo siempre la suma de los términos no comunes la tienes que relacionar con el término común fíjate aquí al desarrollar x más 4 por x más 2 es igual a se eleva al cuadrado del término común x elevado al cuadrado luego se suman los términos no comunes cuáles son los no comunes o que no se parecen o son diferentes 4 y 2 más 4 más 2 y esos términos no comunes los voy a multiplicar por el común que es x más 4 más 2 por x y luego se va a sumar el producto o la multiplicación de los términos diferentes o no comunes más 4 por 2 entonces me queda así x elevado al cuadrado pues x cuadrada bueno 4 más 2 son 6 6 por 1 son 6 de x entonces queda más 6x y luego más 4 por 2 son 8 entonces me queda x cuadrada más 6x más 8 que es la c ¿dudas? o me regreso? ¿si quedó claro? sí sí lo entendí ok a ver si es cierto a ver vamos a ver este x más 3y por x menos 5y ¿cuál es el término común? ¿y cuáles son los no comunes? el común sería x y los que no se parecen serían 3 y 5 3y y 5y ajá ok siempre di lo completo porque si me dicen nada más 3 y 5 así como que es un valor numérico y un valor numérico pues es aritmética a fuerza tiene que estar acompañado de exponentes o de letras o literales si lo quieres ver así para que se convierta ya en un término un poco más complejo de nivel este secundario y preparatoria o sea álgebra pues entonces ok ¿qué vamos a hacer? vamos a elevar al cuadrado x y luego vamos a sumar ¿cuáles? ¿cuáles vamos a sumar? y lo vamos a multiplicar por x 3y y 5y 3y por menos 5y ajá 3y por menos 5y por x ajá y luego más el producto la multiplicación de 3y por 5y vamos a ver si es cierto entonces x más 3y por x menos 5y entonces elevó al cuadrado el término común ¿cuál es el término común? x x elevó al cuadrado más la suma o diferencia dependiendo porque no siempre va a ser suma depende de los signos ¿no? por ejemplo aquí primero pongo la suma ok paréntesis de 3x porque es mi primer término no común menos 5y entonces voy a respetar su signo menos 5y por el término común por x más el producto de estos términos no comunes entonces más 3y por menos 5y ojo siempre con la ley de los signos porque si no aplicamos bien la ley de los signos ahí nos podemos equivocar y a lo mejor si desaharemos bien el procedimiento pero no aplicamos bien la ley de los signos y ahí es donde empezamos con complicaciones ¿no? entonces bueno x por x x cuadrada ¿no? más 3 menos 5 5 menos 3 son 2 fíjate como lo razono 5 menos 3 son 2 ¿por qué lo resto? porque este es positivo más 3y y menos 5y entonces cuando son signos diferentes se restan ¿y qué valor y qué signo se le pone? el del número más grande ¿cuál es más grande? 5 o 3 en la reta numérica pues 5 entonces va negativo entonces más y sigo respetando el paréntesis lo que resulta de 3y menos 5y que es menos 2y todo esto multiplicado por x que es el término común más el resultado de los términos más el resultado de los términos no comunes aquí nomás lo acomodas aquí está primero y y luego x pero cuál va primero la x o la y eso también es algo bien importante que a veces te ponen desacomodado las variables literales o letras y a lo mejor si tú lo pones así ¿no? menos 2y x no va al revés hay que acomodar 2xy porque según el orden del abecedario va a w x y z no entonces bueno x cuadrada menos 2xy menos 15y cuadrada ¿sale? ojo con este que es el más complejo y para eso voy a usar la diapositiva ¿cómo se construye el binomio de un cubo o el cubo de un binomio? por lo que te decía que 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 a partir de aquí voy construyendo el binomio al cuadrado y mientras y si le agrego otro por ejemplo a más b por a más b y si le agrego otro por a más b ya tengo un binomio al cubo y de ese binomio al cubo por lógica pues me va a dar algo así como un cubo Rubik y mira como lo voy lo voy construyendo ¿no? ajá cubo de un binomio el cubo que es el cubo de la suma de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad más el triple del cuadrado de la primera cantidad por la segunda cantidad más el triple de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda cantidad más el cubo de la segunda cantidad este igual está así como que trabalenguas pero igual vamos vamos a usar nuestros algebritos ahora este amiguito se va a llamar a b cuadrada aquí lo tienes no más que aquí te lo enseño para hacerlo más específico este amiguito este rectangulito se va a llamar a b cuadrada la mitad de este no lo voy a cortar pero si lo partiera por la mitad ajá es como que es un tapita a cuadrada b ahora este rectángulo ya más grande es a cúbica ajá ajá a cúbica a por a por a tres veces encima tres veces encimado que los cortaron mal a cúbica aquí está es este es este ajá y este chiquitín este cubito chiquitín es b cúbica entonces de tal manera voy a ir construyendo un cubo el binomio de un cubo o el cubo de un binomio no que hago primero tengo x más y al cubo que me dice aquí que primero eleves al cuadrado el primer término entonces x cúbica y luego sumes tres veces o la triple cantidad del cuadrado del primera de la primera cantidad por la segunda cantidad entonces más tres veces x cuadrada y y que luego sumes el cuadrado el cubo perdón de la segunda cantidad más y cuadrada más y cúbica aquí está mira bueno con a a más b al cubo a cúbica es este cuadrito chiquitín ajá no es cierto es el cuadro grande a cúbica este de x cuadrada se convierte en x cúbica o de a cuadrada se convierte en a cúbica estamos sale pero se hace más grande o sea oiga pero como si este es porque lo hago más grande le agrego otro este es a cúbica luego más tres veces a cuadrada o sea tres veces estos tres veces estos por b tres veces estos tres veces a cuadrada ajá por b uno de estos que es diferente más tres veces a por b cuadrada más b cúbica fíjate la magia de esto estos tres chiquititos que eran b solitas separadas o b cuadraditas se convierten en b cúbica ajá entonces bueno y ok como los desarrollo ya lo entendí geométricamente ya lo entendí en cuanto a volumen en cuanto a o si volumen área área que ocupa un espacio vacío por así decirlo hace cuenta que esto está en blanco y de repente voy poniendo mis cubos entonces primero elevo al cuadrado al cubo la primera cantidad o el primer término si quieres elevo al cubo el primer término a cúbica y luego le sumo el triple del cuadrado del primer término por el segundo y luego le sumo otra vez el triple ahora invierto el primer término por el cuadrado del segundo y luego le sumo el cubo del segundo término para que quede mi cubo Rubik ajá ejercicios por ejemplo aquí está a más uno elevado al cubo entonces primero a el primer término elevado al cubo a al cubo más tres veces el primer término tres veces a tres veces al primer término elevado al cuadrado tres veces al cuadrado por el segundo término por uno más tres veces el primer término por el cuadrado del segundo ajá más el cuadrado el cubo perdón del primero ajá entonces bueno vamos a verlo en el manual ahí se ve más completo por ejemplo aquí mira x más dos elevado al cubo x más dos elevado al cubo entonces nos dice la regla primero eleva al cubo el primer término el primer término es x x al cubo luego suma tres veces o el triple del cuadrado del primer término o sea tres veces x cuadrada por el segundo tres veces x cuadrada por dos luego vuelve a sumar tres veces pero ahora invierte el primer término por el cuadrado del segundo o sea el primero y el segundo se van a elevar al cuadrado el primero y el segundo también se van a elevar al cuadrado y voy a duplicar las tres veces pero primero voy a elevar al cuadrado del primero y luego voy a elevar al cuadrado del segundo de tal manera que queda así el primer término elevado al cubo x al cubo más tres veces el cuadrado del primer término que es x por el segundo que es 2 más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo que es 2, 2 elevado a la 2, 3 veces x por 2 elevado a la 2, más el cubo del segundo, o sea, 2 veces a la 3 de tal manera que así esto x elevado al cubo x cúbica más, ojo aquí con las operaciones más, por más es más, por más es más, que no hay bronca todo que eso queda positivo 3 por 1 son 3, 3 por 2 son 6 entonces va a quedar algo así como que 6x cuadrada más más por más es más por más es, ah, pero espérate, primero aquí ojo, no se te vaya, primero elevado al cubo al cuadrado este, ¿no? 2 por 2 son 4 ajá, entonces va a quedar algo así como que 3 por x por 4 luego más 2 al cubo 2 por 2 son 4 por 2 son 8 ok, va a quedar 8 entonces ya aquí está más ordenado x cúbica x elevado al cubo perdón x cúbica más 3 veces x cuadrada por 2 por 2 entonces 3 por 1 3 por 2 son 6 entonces queda x cúbica más 6x cuadrada más 3 veces por 1 de x por 4 3 por 1 3 por 4 12 12x ojo con el signo nada más más por más es más por más es más ok, no hay bronca todo queda positivo más 12x más 2 veces elevado al cubo 2 por 2 4 por 2 8 más 8 de tal manera que queda así x cúbica más 6x cuadrada más 12x más 8 no importa cuál sea el resultado siempre un binomio elevado al cubo al final va a tener ¿qué forma? un cubo ajá y se construye así por partes para entenderlo estructuralmente entonces dice conclusión bueno aquí está por partes ¿no? a a b b a por b b por b a por a por a por a tres veces a ajá y así conclusión demostración se forma mi cubo Rubik o bueno mi cubo conclusión encontramos digo encontrado el volumen de cada cubo formado se puede ver la lectura de un binomio al cubo ¿no? bueno esta ya es una ecuación pero ya estoy adelantando a ver que más ¿dudas? no ok ojo aquí va a decir ay dios mío esto trae exponentes no es lo mismo tú sigue las reglas usted no se espante usted sigue las reglas el cubo de x cúbica y menos m cuadrada ok que nos dice x cúbica y menos m cuadrada elevado al cubo que nos dice eleve usted al cubo el primer término mi primer término no es todo esto x cúbica y x cúbica y elevado al cubo más luego el triple o tres veces el primer término que es x cúbica y que va a usted elevar al cuadrado ok tres veces x cúbica y elevado al cuadrado y que a su vez va a multiplicar usted por el segundo término ok por menos m cuadrada y luego otra vez sume usted tres veces sume usted tres veces ok el primer término y ahora multiplíquelo por el cuadrado del segundo tres veces x cúbica y por menos m cuadrada elevado al cuadrado y luego por último sume el cubo del segundo término mi segundo término es menos m cuadrada entonces más por menos m cuadrada al cubo vamos a ver cómo se desarrolla ¿no? entonces aquí ¿qué decimos? ¿qué decíamos? ¿qué nos dice la ley de los exponentes? aquí no tengo ningún número para elevar al cuadrado al cubo ¿no? mi coeficiente es uno entonces uno por uno por uno pues uno no hay bronca queda uno pero aquí sí puedo hacer voy a multiplicar este tres por este tres y este uno por este tres para que me quede tres por tres nueve y uno por tres tres de tal manera que abajo me quede bueno como resultado de esto de x cúbica y elevado al cubo es igual a x elevado a la nueve o a la novena por x elevado al cubo más aquí se puede multiplicar no hay mucha bronca porque aquí es como si tuviera uno y aquí es como si tuviera uno nada más tengo que tener cuidado con mis signos más por más es más más por menos es menos estos ojos va a quedar negativo tres por una tres por una tres entonces queda menos tres ahora que hago como está multiplicado voy a sumar ahora los exponentes tres ah caray x cúbica no hay con quien bueno pues nomás baja lo normal o sea ah no espérate x cúbica lo tienes elevar al cuadrado ok entonces este tres lo voy a multiplicar por dos tres por dos queda x sexta y este y como si tuviera aquí uno lo voy a multiplicar por dos uno por dos dos entonces me queda menos tres x sexta y cuadrada ajá esta m cuadrada la voy a integrar luego más tres por una tres por una tres otra vez va a quedar tres ahora como todo esto está multiplicado lo único que puedo hacer aquí primero voy a voy a voy a multiplicar dos por dos para que quede mi cuarta no entonces me queda tres por x cúbica y por m cuarta entonces tres por una tres por una tres más por más 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 por más más todo queda positivo más tres x cúbica y aquí no hay mucho que hacer lo único que puede hacer aquí es menos por menos más y dos por dos son cuatro entonces queda m cuarta tres x cúbica y m cuarta ajá y menos por menos es más por menos es menos m sexta y dos por tres son seis y dos por tres son seis entonces entonces este más por menos es menos ya y dos por tres son seis entonces queda menos m sexta ajá ¿tú das? no ok factorización no ya nos da tiempo y también está 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 delicado el tema bueno vamos a dejarle hasta aquí por hoy mañana seguimos con factorización y otros temas vamos bien llevamos buen ritmo lo que sí te recomiendo es que si hagas tus ejercicios y me mandes una foto o los vas a claro poco a poco como puedas porque la práctica sea el maestro o sea eh tú tienes que hacer tus ejercicios en casa ir este trabajando para ver que después de retroalimentada la clase tú hagas tus propios ejercicios y veas si no hay como que dudas errores así como que te queden así como que preguntas para que a la siguiente clase me hagan las preguntas y ya te las aclare yo entonces y llevar buen ritmo no sea espero que de esta forma que te explique con los jueguitos de algebritos con el cubo con las imágenes con las diapositivas haya sido más digerible y más entendible ¿no? porque a veces en aula los maestros cometen el error de agarrar y decir hay X cuadrada más el doble de repente espérame tantito ¿pero por qué? porque así lo dice la ley y así se lo aprenden y no, no a ver un momento tranquilo que soy lento o sea un momento cerebrito por así decirlo ¿no? de broma y entonces yo explicándotelo ya sé ah ya sé por qué es un binomio al cubo porque se forma un cubo se forma un cubo de ese asunto ¿no? ya sé por qué un binomio al cuadrado me da un trinomio cuadrado perfecto porque son tres términos algebraicos que como consecuencia lógica traen términos cuadráticos y así voy entendiendo voy comprendiendo de una manera más sencilla más ágil y más fácil ¿qué es esto de la álgebra? y por qué Al-Juarizmi decía que el lenguaje algebraico o una definición del lenguaje algebraico es que el lenguaje es el lenguaje más general posible de la matemática pues me quedé igual no, sí lo que pasa es que una cosa es aritmética y otra cosa es álgebra en aritmética solamente utilizamos valores numéricos o números conocidos que uno siempre va a ser uno menos uno siempre va a ser menos uno menos tres siempre va a ser menos tres un cuarto siempre va a ser un cuarto y así pero en álgebra voy metiendo variables nuevas coeficientes exponentes literales letras signos acuérdate que un término algebraico tiene cuatro elementos el signo el coeficiente la letra literal o variable y el exponente cuatro ajá entonces de esos cuatro se forma ¿qué? un término cuadrático ajá entonces va cobrando sentido este asunto del álgebra y ya luego decimos que son productos notables porque se pueden desarrollar y calcular a simple inspección si tenemos claras las reglas ¿no? no tengo que desarrollar todo el producto lo puedo hacer simplemente con cálculo mental o agilidad mental sabiendo que dos términos x por x me da un término cuadrático ajá sabiendo que tres términos x por x por x me da un término cúbico x cúbico y así me la voy llevando ¿sale? ¿dudas? no profe bueno ok gracias por haberte conectado nos vemos mañana igual de cuatro a cuatro a cinco cuarenta o según se vaya desarrollando la clase veo si corto antes o me sigo hasta las seis porque creo que mañana tengo clases de cinco cuarenta a siete veinte ¿no? entonces vamos a tratar de conectarnos puntual de cuatro a cinco cuarenta para aprovechar el tiempo ya ves que aunque son pocas horas dos horas si aprovechamos muy bien el tiempo y si desarrollamos muy bien los temas o sea porque tampoco se trata así de cubrir en dos horas muchos temas y que no quede nada comprendido sino irlo manejando este poco a poco ¿no? entonces bueno nos vemos cuídate que estés bien te veo mañana gracias hasta mañana bye hasta mañana gracias gracias gracias